El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guzmán Ángel González Castillo, y el presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Juan Puente Morón, se reunieron para afinar las estrategias de seguridad y prevención del delito en la Zona Industrial, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva que se registra en este importante sector fabril y proteger así la vida y el patrimonio de quienes ahí laboran. Por parte de la Policía Estatal, existe la indicación de mantener patrullajes y vigilancia estacionaria permanente en plantas e industrias prácticamente durante todo el día, poniendo énfasis en horarios de entrada y salida. Desde el C5 se monitorean las cámaras de seguridad ubicadas en puntos estratégicos de la Zona Fabril para poder prevenir con oportunidad cualquier hecho delictivo o bien poder detectar algún vehículo con reporte de robo. Adicionalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ha manifestado su disposición y apertura para llevar a cabo el monitoreo de las cámaras de seguridad que actualmente opera la Unión de los Usuarios de la Zona Industrial a fin de incrementar la vigilancia a distancia. De igual forma, se acordó trabajar unidos para responder de forma rápida a los llamados de auxilio en caso de presentarse alguna eventualidad por parte de las y los trabajadores. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.